Hey guys, from your fans of Chile, for your fans for Chile, welcome to Chile. Yo sé, estaba escuchando ahorita Backspin Boys, demasiado emocionado porque crecí con la música desde que tengo 7 años estaba bailando Backspin Boys, entonces a mí quiero llegar mañana. ¿Cómo está mi gente? Viña, soy Carlos Rivera, ya estamos preparando todo porque esta noche vamos a tener una presentación súper especial, va a haber momentos que no se pueden perder. Y ya nos vemos esta noche, Viña del Mar. Saludos a ti como amigos. ¿Qué tal el encuentro con la fans? Increíble, increíble todo lo que está pasando esta semana por aquí. Demasiado amor, demasiado amor aquí. Vamos a seguir disfrutando esta semana, hoy canta Marcos Antonio, canta Carlitos.